Hola a todos, bienvenidos otro día más a este canal de Strike or Write or Die Tag que es un tag del maquillaje en el que consiste mostrar tu producto favorito o el que más te gusta en cada categoría del maquillaje si queréis saber que productos han sido, pasar un rato ameno, quedaos que voy a empezar empiezo en primer lugar con la prebase y aquí voy a elegir dos una es la pase prebase hidratante de Make Up For Ever Step 1, esta me gusta mucho, es una prebase hidratante como bien indica la uso también para pieles secas, deshidratadas o una piel que quiera que le aguante el maquillaje durante todo el día y tú al aplicar eso, el maquillaje no se reseca y hace que aguante más el producto es bastante líquido y muy refrescante, muy cómodo de aplicar y llega un momento en que se absorbe y deja una película que ahí puedes trabajar de encima así que esta me encanta y otra es la de Porefessional de Benefit las dos son completamente diferentes como una especie de bálsamo un poquito espeso con un poco de color aunque no altera y lo que hace es realmente minimizar el aspecto de los poros un poco perfeccionar la piel y dejarla más lisa para maquillarla y bueno, esta me gusta una piel mixta, grasa, una piel con tendencia a bastantes poros ahora toca base de maquillaje y aquí voy a enseñar una que me encanta sin lugar a duda y que siempre repito cuando se acaba Sheet Glow Foundation de Nars es una base de cobertura media, alta, deja la piel súper elegante, súper bonita dura muchísimo el bote es de cristal, el dosificador hay que comprarla aparte la pega, siendo la marca que es la piel súper bien, se aplica genial hay mucha variedad de tonos y es genial me encanta y siempre repito la textura como te deja la piel esa luz que aunque sea mate genial y me encanta seguimos ahora con el corrector y voy a enseñar dos en primer lugar el Naked Skin de Urban Decay que me gusta mucho para la ojera por la luz, por la textura y sobre como deja la zona súper sedosa y súper bonita es el corrector que yo busco para esa zona y para esa función este en concreto es el tono Light Neutral y me encanta y para imperfecciones, granitos, manchas, etc. me encanta el Radiant Creamy Concealer de Nars que es más cubriente, que tapa todo y que para esa función me gusta más que el otro ahora para matizar la ojera para matizar el corrector me gustan mucho los HD High Definition Powder de Make Up For Ever que son unos polvos blancos, traslúcidos que para matizar esa zona me gustan mucho porque no resecan y porque te dura mucho corrector ahora en cuanto al contorno he gustado mucho ya que me gusta este o el Laguna de Nars o la paleta de Kat Von D de contorno pero voy a destacar los Hoola de Benefit son unos bronceadores, contorneadores con tono idóneo para esa función son mates, no son anaranjados son como grisáceos perfectos para cada tipo de tev son súper sedosos, súper suaves se aplican súper fácil y queda genial y aunque no seas muy una experta en ese ramo me encanta y me parecen los mejores si llevan ya tiempo conmigo y los uso bastante ahora le toca al iluminador y esto sí que ha sido súper complicado elegir uno de Kevin Aquan iluminador súper especial que queda genial es un color súper simple súper simple pero idóneo para cualquiera a ver, es súper complicado es más bonito por la textura por lo fino que es por cómo queda para cualquier tipo de maquillaje y tipo de piel y que además incluso en anotación en Vigo en Galicia hay tienda física de Kevin Aquan bueno, no sólo de Kevin Aquan ahora en los coloretes voy a destacar el colorete Warm Soul de MAC es un colorete mineral en un tono rosáceo tostadito con unas chispas de dorado pero que no se nota purpurina deja las mejillas perdón súper bonitas como un tono que te ha dado el sol un tono de salud un tono de mejilla sana me encanta súper fácil de aplicar me parece que los coloretes minerales de MAC me chiflan y de mis favoritos en el apartado de ojos y en primer lugar las sombras de ojos bien aquí de marcas me gustan muchísimo las de NARS las de Too Faced y las de Urban Decay son marcas claves que a mí confío en su calidad y en lo que me van a aportar y es que son increíbles les voy a enseñar una marca en concreto que cada vez que sacan paletas sacan sombras nuevas sacan algo nuevo voy a ver en este momento de la marca Urban Decay y os voy a mostrar dos de las infinidades de paletas que tienen os voy a mostrar bueno estas dos una es la Naked 2 que por su infinidad de tonos son paletas que tienen doce tonos por sus tonos neutros tiene negro mate base mate un marrón para la cuenca puede hacer infinidad de looks y la otra por ejemplo es la Naked 1 que la tengo ahora es la primera que compré con terciopelo y esta es mira me encanta este dorado bueno me encanta Urban Decay de paletas en otro apartado de ojos el turno del eyeliner quiero destacar el 24-7 de Urban Decay que es azul Deep End que es un tono azulado turquesa que este para verano es cuando realmente les ha compartido por la ponibilidad y cuando tienes estas más morena y me encanta es súper fácil y dura mucho y el otro que quiero destacar es el Via Benetto este Larger Than Life de Nars es un delineador negro tiene muchísimos colores es súper negro súper fácil de aplicar se puede difuminar pero después se seca dura lo que no hay escrito dura muchísimo y me encanta son en cuanto a máscara de pestañas pero la que os voy a mostrar y que me está encantando es la Better Than Sex de Too Faced y me gusta mucho el aplicador es súper gordito súper grande y da un volumen y las levanta que es espectacular puedes usarlo para tener una mirada de infarto unas pestañacas como para tener unas pestañas naturales puedes aplicar hacerlo después de que movimientos y puedes regularlo en cuanto a cejas me complico mucho y me gusta mucho este lápiz de Nabla este Brow Divine en el tono Venus que es el más claro aquí tiene el lámina el producto y en el otro extremo tiene el cupillón para difuminarlo mejor y en el apartado de labios me complico y tengo tres marcas que me chiflan en este lugar MAC las barras de labios en concreto Retro Mate y Mate me chifla aunque también Amplified pues bueno en concreto Ball Me Over Patisserie también me gusta el Rubigú me gusta el Ration Red y otra gama de labiales y de marca que me chifla son los labiales líquidos de Kat Von D pero tengo tonos muy especiales que me sientan muy bien y que me gustan son los labiales líquidos que después se secan y duran todo el día si comes si ya llevas más de 8 horas claro que se va yendo la pigmentación recomiendo a todo el mundo es el Bajau 5 por ejemplo también me gusta el Double Dare me gusta el Mother otros labiales que me gustan mucho que aquí ahora mismo solo tengo tres son estos de NARS que son los Velvet Mati unos lápices de labios con infinidad de tonos pues bueno aquí os muestro el famoso Dragon Girl este que es de la gama Satin que es el Luxembourg este que es el Damed bueno son unos lápices de labios mates que cubren mucho esas son las marcas de labios que más me gustan este ha sido el vídeo por hoy gracias por verme podéis seguirme por las redes sociales si queréis y bueno os espero en el próximo chao chau chau